Hola a todos y bienvenidos pues a un momento especial, la verdad, nadie daba por hecho que esto iba a pasar. Todos pensábamos que no iba a ocurrir o teníamos la esperanza de que iba a ocurrir, pero pues ha ocurrido. Esto es más que nada, ya saben que yo suelo subir vídeos de esto, del contenido del juego de Konosuba, pero también me gusta la serie obviamente y también como fan de Konosuba estaba esperando a que pasara esto. Y que no voy a hablar, que para todos aquellos que no han visto nada, que no saben nada y no se han enterado de nada, esto es algo que pues tal vez le amenice o les amenice el día. No sé qué decir, felicidades a todos y pues eso, mírenlo por ustedes mismos. ¡Gracias! 3,3,3,3,3! ¡13一機! ¡Sig chord! ¡Minuto! ¡Des! ¡Ya da! ¡Segivers! ¡Yay! ¡Lo estoyанный! ¡Lencaro por suerte! ¡Lencaro por suerte! ¡Seglicando! y al fin llegó pues Konosuba Temporada 3 ya no es un meme ganamos señor Stark ganamos la verdad pues es que no tengo ni palabras para explicarlo lo veo, ya lo estoy viendo por cuarta vez y me sigue emocionando igualmente porque pues eso me gusta un montón Konosuba es de mis animes favoritos y gracias acaban de anunciar la tercera temporada hace poco nada más no fue el único anuncio que hicieron obviamente que esto va a ser el mejor anuncio por así decirlo estos son un poco las cosas que va a tener el anime así ya yendo a lo técnico que el director va a ser Yohiro Abe la composición de la serie lo va a hacer Makoto Uesu, diseño de personajes por Koichi Ikuta y producción de animación por Drive creo que lo venía haciendo Staff la animación de la segunda y la primera temporada ahora lo hace Drive veremos que tal lo hace ojalá que pues eso no pierda el toque que tenía Staff aunque hay veces se veían raros los personajes pero no es momento de especular es momento de estar alegre ya saben pues tengan buen día Konosuba temporada 3 aparte de eso aparte de eso anunciaron un spin-off de Megumin antes de conocer a Kazuma si una una animación de Megumin antes de conocer a Kazuma no sé si va a ser película o anime no le presté mucha atención a eso pero es que temporada 3 ahora se estarán preguntando por qué una Silvia Chibi le está hablando pero pues eso no es momento de preguntarse eso celebren alegrense porque viene la tercera temporada eso es todo solo quería informarles eso porque suena desanimado pues porque me acabo de levantar el directo fue a las 6 de la mañana estoy feliz voy a dormir tranquilo aún pienso que esto es un sueño pero no es un sueño es real porque lo estoy viendo por quinta vez consecutiva o cuarta vez Konosuba temporada 3 yo me despido adiós cuídense tengan buen día